A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR, su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga y quien tiene el inmenso placer de trabajar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerda que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Nicolás Maduro acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de conspirar contra el diálogo entre su régimen y la oposición de Venezuela en México. Iván Duque está loco, desesperado, aislado y derrotado. Pretende dar órdenes para que el diálogo de Venezuela fracase. Quiere que se rompa y se acabe el diálogo en México, dijo Maduro durante un acto con jóvenes de la Misión Sucre, transmitido por el Canal del Estado. Tenemos las pruebas en las manos de que la oligarquía de Colombia, con Iván Duque al frente, quiere sabotear el proceso en México el día de ayer. Se pretendió dar órdenes a los representantes de la oposición para que abandonen las negociaciones. Escuchemos. Pero también tengo que denunciar ante los venezolanos y venezolanas las conspiraciones que hay contra el diálogo. El propio día de ayer, desde Colombia, se pretendió dar órdenes desde el Palacio Presidencial a miembros de la delegación en México para que rompieran las negociaciones. Y, en medio de las negociaciones difíciles sobre estos temas, el Gobierno de Colombia ordenó el allanamiento y el asalto de nuestra empresa en Colombia, Monómeros, nuestra empresa de fertilizantes, para crear una provocación que generara una reacción de nuestra parte y se rompiera el diálogo. Iván Duque está desesperado, loco, aislado y derrotado. Hoy saco unos Twitter. Presidente de Colombia, que no puede gobernar Colombia, que se le fue de las manos a ese país. Por su parte, Diosdado Cabello también arremetió contra las declaraciones del presidente Iván Duque durante la rueda de prensa de este martes donde lo calificó de asomado. Duque es un asomado, nadie lo está invitando, Duque es delincuente. Y un asesino confesó, el narcoparaco, que quiere meter sus narices donde no lo han invitado. No tiene vela en este entierro, no tiene nada que opinar, no tiene nada que decir. Escuchemos el siguiente video. Colombia, ese es un asomado. Duque, Duque nadie lo está invitando allá. Nadie. Ahora, lo que yo le puedo garantizar a Duque es que primero se va el de Colombia que Nicolás de Venezuela. Eso se lo puedo garantizar las veces que él quiera. Primero se va el de Colombia que Nicolás de Venezuela. Duque es un delincuente, convicto, confesa, un asesino, narcoparaco, que quiere meter sus narices donde no lo han invitado. No tiene vela en este entierro de Irán en Oriente. No tiene nada que opinar, nada que decir que arreglen sus 19 semanas seguidas de protesta, de represión, de atropellos, desapariciones y asesinatos en Colombia. En otras informaciones, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde desestimó lo del recurso interpuesto por la defensa de Alex Zapp, presunto testaferro de Nicolás Maduro y avaló la decisión ya adoptada previamente por la justicia caboberniana de extraditarlo a Estados Unidos. Es una sentencia de 194 páginas. Los magistrados José Pina Delgado, Aristides Lima y Joao Pinto rechazaron los argumentos de los abogados de Zapp. Esta era la última instancia que tenía la defensa para intentar impedir su extradición. Con esta decisión, el Tribunal Constitucional certifica que la constitucionalidad del procedimiento llevado a cabo por el Tribunal de Barlovento y el Tribunal Supremo de Justicia, las dos instancias previas de autorizar su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero. Mientras que el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Carlos Paparoni, celebró la sentencia del Tribunal Constitucional de Cabo Verde que desmintió la apelación presentada por la defensa del empresario colombiano Alex Zapp. Será Justicia celebró Paparoni quien fue uno de los primeros en denunciar la trama corrupta del testaferro de Nicolás Maduro. El parlamentario recordó que Zapp tiene procedimientos abiertos en Estados Unidos por lavado de dinero y en México y Colombia por importaciones ficticias y legitimación de capitales. Zapp es el responsable y la cabeza maestra de los robos más grandes de nuestra nación. Se robaron el dinero que ha podido haber salvado vidas, conseguir más vacunas, equipar a los médicos para protegerlos de la pandemia e importar alimentos de calidad, escribió en su cuenta en Twitter. Y al tema electoral informamos que el acto de escogencia por la oposición en la boleta de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre se realizará el próximo jueves 9 y sábado de septiembre y 11 de septiembre, así lo confirmó la presidenta del CNE, Pedro Calzadilla, quien detalló que en nueve días corresponderá a las organizaciones políticas nacionales y el sábado se efectuará por los partidos regionales. También indicó que el 86% de las organizaciones políticas 37 de 42 formalizaron postulaciones para el proceso comicial. Calzadilla subrayó que el cronograma continúa en desarrollo y que desde el 13 de septiembre se aceptarán las sustituciones o modificaciones de candidaturas. Pasamos a las informaciones del nuevo regreso a clases, donde el régimen de Nicolás Maduro anunció el nuevo cronograma escolar periodo 2021-2022 con jornadas preparatorias de maestros y representantes para garantizar el retorno a clases presenciales con bioseguridad en medio de la pandemia del COVID-19 para el mes de octubre. El 16 de septiembre arranca el nuevo año escolar con la preparación de maestros y representantes para preparar el regreso a clases presenciales de los estudiantes en el mes de octubre, indicó durante jornada de trabajo realizado con motivo a la conmemoración del 18 aniversario de misión Sucre. Recientemente, Maduro anunció como parte de este proceso de adecuación de los protocolos para retornar a las clases presenciales, avanzar y garantizar la vacunación del 100% del personal educativo y para el mes de octubre iniciar la vacunación a los niños y niñas. Ahora pasamos a los presos políticos del país donde Franklin Carreño López, hijo del preso político y periodista Roland Carreño, afirmó que el estado de salud de su padre es delicado debido a la neumonía bilateral y el contagio de COVID-19. Requiere ser en esos cuidados médicos. La situación actual de salud de mi papá es muy delicada debido a que en días pasados se contagió de coronavirus y ya tiene cinco días luchando contra esta enfermedad. Ayer pudimos trasladarlo hasta el Hospital de Clínicas Caracas y está siendo atendido por los médicos competentes. Carreño López expresó que con este venezolano siento mis derechos violados ya que nosotros denunciamos ante los medios de comunicación lo que estaba sucediendo a mi papá y no fuimos escuchados. Como hijo me siento muy mal ya que está luchando contra una enfermedad que ha matado a muchas personas. Escuchemos el siguiente video. Soy López soy el hijo de Roland Carreño. ¿Cuál es la condición de salud actual de tu padre en este momento? La situación actual de la salud de mi papá es muy delicada debido a que estos días pasados se contagió de coronavirus y ya tiene cinco días luchando contra esta enfermedad. Gracias a Dios ayer pudimos trasladarlo al Hospital Clínicas Caracas y está siendo atendido con los médicos competentes. Como venezolano me siento totalmente violado en mis derechos ya que nosotros denunciamos ante todos los medios de comunicación las cosas que le estaban pasando a mi papá y no fuimos escuchados. Como hijo también me siento muy mal ya que está luchando con una enfermedad que para nadie es un secreto que ha matado a más de mil y una persona. Claro que temo por la seguridad de mi papá y una vez que mi papá se restablezca de su salud queremos que esté con nosotros en la casa y tenga una libertad plena no puede volver a un centro de reclusión. Mientras tanto una vez más fue diferida la audiencia preliminar de presentación de Javier Tarazona Rafael Tarazona y Omar de Dios García miembros de Fundarredes así lo informó Alfredo Romero director del foro penal tras señalar que sistemáticamente se retrasan los procesos judiciales en los casos de presos políticos para mantener los presos previamente sin juicio y sin derecho a la defensa sentenció Romero. A la salida de los tribunales Romero también señaló que iba a solicitar a los tribunales la libertad de estas personas que han arbitrariamente privado de libertad Mientras tanto Kenny Molina esposa de Javier Tarazona y familiares de los miembros denunciaron el estado de salud en que se encuentran Escuchemos El día de las puertas del Palacio de Justicia el día de hoy fue diferida la audiencia preliminar relacionada con el caso de Fundarredes nos encuentran privados de libertad Javier Tarazona Rafael Tarazona y Omar Carlos García Lamentablemente fue diferida la audiencia preliminar donde íbamos a requerir la libertad de estas personas tan arbitrariamente privadas de libertad Me enfoco en el cuadro de salud que tiene Javier Tarazona presenta patologías que cada día se le van complicando arritmia cardíaca con una elevada frecuencia cardíaca hipertensión arterial es hiperinsulínico esto le está afectando sus riñones es un cuadro que cada día venido el contexto se complica más Omar Carlos García presenta algunas tumoraciones en su cuerpo pero también presenta piel diabético tiene problemas con la diabetes Rafael Tarazona tiene problemas de colon entre otros y se ha perdido más o menos 10 kilos de peso estamos en medio de un clima donde se está hablando de un acuerdo de gobernabilidad y de convivencia en el país le decimos como es que estamos invitando a una convivencia cuando vemos que no se están cumpliendo con los parámetros de ley y de justicia tengan oídos de caridad y miren con ojos de piedad este caso y evalúen cada uno porque la ley la justicia divina no perdona por lo tanto 259 reclusos fueron escarcelados del centro de arrestos y detenciones preventivas de la cuota oriental del lago en Cabimas en el estado Zulia este martes 7 de septiembre la información fue confirmada por el diputado de la asamblea nacional de Nicolás Maduro John Der Durán la decisión fue autorizada por la comisión presidencial para la revolución del sistema judicial la cual se mantenía con la revisión de expedientes en el retén de Cabimas desde el 23 de agosto John Der Durán miembro de la comisión en Zulia publicó en su cuenta en Instagram el día de hoy otorgamos en el retén de Cabimas en el estado Zulia 259 libertades a personas que obtentaban a este beneficio en mancomunidad con las instituciones de justicia especificó junto a varios a varias fotos en las que se observan los reclusos con boletas de excarcelación en las manos y en materia regional en los moderados moderadores del municipio Juan José Mora en el estado Carabobo reportaron desbordamiento del río Morón en el que el eje costero de Carabobo varias comunidades se encuentran anegadas entre ellas la charneca 23 de enero calle Venezuela banco obrero y zonas aledañas al canal de Morón el comandante del cuerpo de bomberos Félix Vázquez informó que se encuentran desplegados en diversos sectores realizando desalojos en viviendas próximas al río y pasamos al estado Aragua donde las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas de la noche de este martes los vecinos reportaron que las calles de varias zonas del estado Aragua se encuentran anegadas las zonas más afectadas serían Maracay y Turmero entre otras Inamet informó por su parte que la onda tropical número 45 está sobre el Esequibo y el extremo oriental venezolano lo que está causando abundante nubosidad con lluvias o chubascos algunas de estas descargas eléctricas también en gran parte del país las precipitaciones más intensas y frecuentes se esperan en zonas del Zulia Andes Centro Norte Costero Llanos Occidentales y Centrales Monagas del Tamacuro Bolívar y el Esequibo se mantienen las temperaturas máximas después del mediodía cercanas a 36 grados centígrados en regiones llaneras en Falcón y Anzuategui reza el reporte del Inamet Y con esta información pasamos a materia económica para cubrir los servicios básicos de un mes una familia de cinco miembros necesita el equivalente a 25 dólares de acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas dado a conocer a través de su portal web reseñó el medio de comunicación El Impulso se estima que los servicios básicos de una familia de cinco venezolanos incluya incluyendo agua electricidad telefonía gas transporte entre otros y al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela para el 6 de septiembre de 2021 equivale a un total de 101.469.677.75 Estas cifras a las que se enfrenta la familia venezolana todos los días contrasta con el salario mínimo del trabajador que en estos momentos equivale alrededor de dos dólares al mes y cuando son dos miembros de la familia que perciben el ingreso estamos hablando de un total de 16.235.148.44 bolívares lo que refleja que la familia tiene un déficit de 85.234.529.31 todos los meses y con esta información vamos a un corte publicitario y enseguida regresamos con más de las noticias de su informe RCR en el panorama internacional usted escucha informe RCR por su 750 AM puede seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve RCR 750 AM porque lo bueno une les estamos presentando informe RCR el compacto informativo de esta hora solo por RCR 750 AM en internacionales un sismo de magnitud 7.1 en el epicentro muy cercano al balneario de Acapulco sacudió este martes el centro sur de México el temblor se produjo a las 8 horas local con origen de 11 kilómetros al sureste de Acapulco con el sur estado de Guerrero indicó el servicio sismológico nacional en un reporte preliminar que había dado una magnitud de 6.9 el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no hay daños graves ni pérdidas humanas en Guerrero Morales Oaxaca y Ciudad de México también informó que ya comunicó con los gobernadores o se comunicó con los gobernadores de Guerrero Oaxaca Puebla y Ciudad de México ninguno reportó daños mayores con esta información vamos a pasar a materia deportiva al pelotero venezolano Salvador Pérez ligó sencillo para remolcar el empate en la octava y anotó una ventaja en victoria de los Reales de Canza en tres carreras por dos ante los oleores de Baltimore Pérez arribó a 103 carreras fletadas cifra tope en las grandes ligas igualando al inicialista cubano a las medias blancas José Abreu con 136 juegos y así finalizamos este compacto informativo los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR gracias por escucharnos hasta aquí este compacto noticioso manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse RCR 750 AM ¡Gracias!